Música Embarcamos en Elondina, en Sorón, que es una ciudad costera de la provincia oriental de Papua. Música Es la puerta de entrada al archipiélago de Islas de Rajah en Pat. Música 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 Raya en Pat hace referencia a los cuatro rayas o reyes, que son las islas principales de este archipiélago. Misol, Salaguati, Batanta y Guaigeo. Música 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 Iniciamos los preparativos para realizar las primeras inmersiones. Música 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 Podemos encontrar verdaderas estrellas del mundo submarino, como las mantas raya, peces sapo, pulpos mimo, caballitos pigmeo, peces pipa fantasma o el tiburón alfombra o guóbegón. Música Música Aquí los nudibranquios suelen adoptar muchas formas y colores. Música 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 La isla de Cris es una de las zonas que tienen más variedad y cantidad de fauna. Música Música Podemos encontrar desde el pequeño caballito pigmeo a los grandes napoleones. Música 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 Loros jorobados de gran tamaño triturando el coral. Música Música Y grandes bancos de atunes y barracudas. Música 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 Los corales blandos son espectaculares, tanto en tamaño como en las distintas variedades de colorido. Música Música Los peces trompeta son muy habituales en estos fondos. Música 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 La presencia de labios dulces es indicativo de la gran calidad y riqueza de estas aguas, y es un auténtico placer encontrarse con un grupo, pues es más común verlos en solitario o en pareja. Música 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 peces sapo con una librea muy diferente la tortuga verde se alimenta de su bocado preferido el coral blando la tortuga verde se alimenta de su bocado Amén. En la isla de Ganfi podremos observar a las peligrosas serpientes de anillos, buscando alimento entre las oquedades de los corales. El pez pipa fantasma se deja llevar por la corriente. En estas islas se desarrollaron muchos combates aéreos durante la Segunda Guerra Mundial. En la de Guay podremos encontrar, a unos 30 metros de profundidad, un caza norteamericano que, según cuentan, se quedó sin combustible y tuvo que amerizar, pudiendo salvarse la tripulación. El tiburón Puntas Blancas hace constancia de su presencia en estas aguas. Un cardumen de emulones da un toque de color al arrecife. Hay que destacar también, como un aliciente más al buceo, la navegación entre las islas, llenas de vegetación y apartadas de la civilización. Nos dirigimos a una de las pocas islas que suelen estar habitadas para saludar a sus pobladores. Con esta visita, finaliza una jornada más en este crucero. Regresamos a Londina para descansar y preparar la siguiente. Regresamos a Londina para descansar y preparar la siguiente.